Durante la primera semana del mes de agosto, la comunidad educativa del Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación en San Gil estará realizando algunas actividades correspondientes al idioma inglés. Es una actividad que nosotros hemos venido desarrollando durante los últimos años como actividad que complementa el proceso de bilingüismo, la visión de bilingüismo que tiene la institución. En esta semana se desarrollan varias actividades, tales como Spelling Bee, Sound Festival y otras varias a nivel interno, es decir, en cada salón, que nos permite justamente fortalecer y motivar el uso de esta segunda lengua a los estudiantes. Los estudiantes de todos los grados se vienen preparando para poder lograr una buena presentación durante esta semana. Básicamente inglés se está trabajando desde primaria hasta el grado undécimo, todos en conjunto trabajando con el propósito pues de nuestra, básicamente de nuestro objetivo institucional, es un gran objetivo institucional que es convertirnos en uno de los primeros o un colegio pionero bilingüe en la región. Vamos por buen camino, el proceso es lento pero seguro, los estudiantes se han venido destacando en diferentes eventos, no solo institucionales, sino dentro de la comunidad y afuera de la comunidad. La velada de cierre contará con un festival de música en inglés en la cual podrán asistir los familiares de los estudiantes.